Música Una ovejita perdida, la que buscaba el señor Una ovejita perdida, la que buscaba el señor Una ovejita perdida y el señor la rescató Una ovejita perdida y el señor la rescató Porque estaba extraviada, el no piso hacia el alcohol Porque estaba extraviada, el no piso hacia el alcohol Una vez la vio llorando, sentada en un rincón Me dijo ven a mis brazos porque yo soy tu panto Me dijo ven a mis brazos porque yo soy tu panto Música Perdóname mi señor Y volví arrepentido, esa ovejita era yo Y volví arrepentido, esa ovejita era yo Que dije con mis palabras Perdóname mi señor Perdóname mi señor Fue volví arrepentido, esa ovejita era yo Fue volví arrepentido, esa ovejita era yo Y volví yo arrepentido a los brazos del Señor, que volví yo arrepentido a esa bendita era Dios. Y volví yo arrepentido a esa bendita era Dios. Gracias. 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 Gracias.